Seguimos aquí señores por Balanza Radio Show presentando a estos muchachos con un talento tremendo que viene aquí a compartir con el compadre Robert Vargas Juan Tavares, el papá de ese gran artista y guitarrista Juan Tavares, dice así, Eddie Luis, Francis Quijá Los Fulimos, Gladys y Peluche ¡Vamos allá! Con los sueños de mi vieja infancia Conocí a una joven que me robó la alma Junto a ella que era muy feliz Y nunca en la vida llegó a de olvidarla Decidí casarme con ella Y a buscar fortuna Con la tierra me fui Y la noche la pasaba pensando Y en mi pensamiento yo decía, sí, dice Yo ni que vuelvo de la mujer o al su lado Sé que por contento me recibirás Y si no hay dinero Yo ya tengo rato Y de cosas lindas Le voy a comprar Hoy que vengo Hoy lo encuentro pasada Que veo que la ingrata Bueno, pero por mí Te veo tantas ganas Como de matarla Pero me destino La vida es así ¡Woo! 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 De nuevo De nuevo Y los años La única que esa la infancia Con su una noven Que me duele al alma Junta a ellas Pasó la tarice Que el que en mi vida No podía olvidarla Tú pensabas que hacerme con ellas y aún con fortuna cuando yo no me fui. Y en las noches me pasa pensando y en mi pensamiento de los días sí. Cuando vuelva de nuevo hacia el lado, sé que me acepta, me recibirá. Un poco de dinero que ya tengo al lado, muchas cosas lindas, pero yo me he pasado. Te encuentro más sana, pero que me encanta. No espero por mí, no me tanto tiempo como de matarla, pero me destino. La vida es así. Cuando vuelva de nuevo hacia el lado, déjame la ingrata. Déjalo por mí. Te encuentro más sana, como de matarla, pero me destino. . Al Cordero número también. Al Cordero número 2.